¿Te gustaría crecer? ¿Te gustaría ser una mejor persona? Hoy te traigo cinco ideas basadas en mi experiencia sobre cómo lo podés lograr en forma práctica y concreta. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí te saluda tu amigo coach Daniel Colombo. Hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar en nuestra vida, si eso es lo que querés, cómo ser mejores personas, cómo entrar en lo que llamamos la mejora continua y el desarrollo personal y profesional. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos. Me escriben todos los días por las redes sociales, incluso aquí en el canal de YouTube, muchas personas que me dicen, Uy, es difícil, ¿cómo lo hago? No puedo superar los miedos, no sé cómo crecer, quiero cambiar tal aspecto de mi vida, pero no sé por dónde empezar. Y mi respuesta es siempre la misma. Hay que entrenarse. Sí, porque el entrenamiento es lo que nos permite tener cierta maestría para poder dominar estos aspectos de mi personalidad, de mi vida, que no tienen por qué ser siempre así. Generalmente los seres humanos captamos nuestra forma de ser y vamos formando nuestra personalidad entre que nacemos y los 6, 7 años aproximadamente. Y nos nutrimos mucho de nuestro entorno, sobre todo de las personas con las que nos hemos criado. Si hemos crecido en entornos favorables, entornos positivos, no hay mayor inconveniente. El asunto está cuando hemos crecido en entornos difíciles, entornos de agresividad, entornos donde nos han ignorado o nos han sometido o de pronto nos han dicho cosas que nos llevan hoy, incluso de adultos, a desvalorizarnos mucho. Hoy te quiero traer mis 5 herramientas favoritas del desarrollo personal que yo mismo he probado, sigo practicando todos los días en mi vida para cambiar esa forma de ver el mundo y convertirme en una mejor persona, la mejor persona que pueda ser y que quiera ser en cada momento de mi vida. Y hoy te las entrego para vos. Vamos con eso. Primer secreto, ser extraordinarios. Esta palabra, que seguramente la escuchás muchas veces, la palabra extraordinario, está aplicada en muchos términos, pero la podemos dividir en dos, en extra y en ordinario. Si yo quiero ser una persona ordinaria, es decir, una persona común, una persona que no tiene aspiraciones, te diría que en muchos casos puede ser, inclusive con rasgos de mediocridad, me puedo quedar ahí, no pasa nada. Pero si yo quiero mejorar constantemente, necesito incorporarle lo extra, ser extraordinario en el desarrollo de mi vida. Cuando junto lo extra con lo ordinario, tengo un desempeño superior en cualquier aspecto. Y como en todo, se necesita práctica, constancia y disciplina. Por ejemplo, si quisieras ser el mejor atleta, la mejor bailarina, el mejor pintor, el mejor escritor, la única forma de lograrlo, además de estudiar, es practicar, practicar y practicar. Entonces recordá que en cualquier aspecto que quieras mejorar, agregale lo extra para ser extraordinario o extraordinaria. Vamos a la segunda clave, la palabra responsabilidad. Seguramente se te vienen muchas ideas no tan buenas cuando digo responsabilidad, es como que el mundo se te viene encima. Bueno, la palabra responsabilidad en mi mundo, en el mundo del coaching, significa la habilidad para responder ante las cosas que van sucediendo. Es ni más ni menos que eso. Responsabilidad. Tener la habilidad para ejecutar lo que convenga hacer en cada uno de los momentos de mi vida. Fíjate que cuando no somos responsables, cuando no tenemos esa habilidad para responder ante las cosas que nos suceden, generalmente nos dejamos arrastrar por las situaciones. Y ahí es cuando caemos en bajones emocionales, en decepciones, en frustraciones, incluso en relaciones que no nos gustan. ¿Por qué? Porque no asumimos nuestra responsabilidad personal en cada uno de esos asuntos. Mi invitación es a que empieces a practicar esto de la responsabilidad personal todo el tiempo, sabiendo que nadie tiene las riendas de tu vida excepto vos. Concepto número tres que a mí me ha servido para mejorar es la palabra incorporar. Incorporar conocimiento. Incorporar experiencias. Incorporar visiones diferentes. Incorporar lo nuevo en mi vida para abrir mi mente. La palabra incorporar significa incorporar. Incorporo. Poner en el cuerpo. Pasar por el cuerpo. Meter en mi cuerpo. Cuando digo cuerpo, digo cuerpo, mente, emociones. Es decir, abrirme, hacer como una esponja que estamos ávidos de capturar todo lo nuevo que hay afuera. Por eso que una de las grandes características para poder crecer y desarrollarnos en nuestra vida está centrada específicamente en ser curiosos, ser esponjas para captar todo lo bueno de aprendizaje que hay en nuestra vida. Y ahí vamos a poder aprender otra lección inclusive de los momentos en los que las cosas no nos salen tan bien como por ejemplo en los momentos de los fracasos. Si yo puedo ver el fracaso como la oportunidad de tener la curiosidad para saber que puedo capturar de ahí en términos de aprendizaje realmente te puedo asegurar que vas a sacar lecciones muy, muy valiosas. No estoy diciendo que el fracaso nos guste ni que sea una experiencia positiva. No, todo lo contrario. Pero sí que podemos resignificarla, darle un nuevo significado. Palabra número cuatro. Trabajar mucho las emociones. La emoción en inglés sería emotion. E-motion significa energía en movimiento. Esto que parece una fórmula muy complicada es simplemente eso. Una emoción es una energía que yo pongo en movimiento en algún momento y que me viene a traer información sobre algo de lo que estoy viviendo o de lo que estoy sintiendo en ese momento. Por eso es que en muchos videos aquí en el canal de YouTube que te invito a ver hablo de inteligencia emocional que es como poder gestionar mejor las emociones. Recordá que las emociones no se pueden controlar. Lo que siento siento. No lo puedo restringir, no lo puedo tapar, no lo puedo controlar. Pero sí lo puedo gestionar o lo puedo administrar mejor. ¿Para qué? Para no tener estallidos de ira o situaciones que vayan a generar un daño mayor sobre todo cuando son emociones no contributivas o lo que comúnmente llamamos emociones negativas. Entonces acordate de esto emoción emoción energía en movimiento. Quinto concepto que me encanta trabajarlo en mí te invito a practicarlo es el concepto de la milla extra. ¿Qué estoy poniendo adicional a mi desempeño cotidiano que me permita crecer un paso más y luego otro paso más y luego otro paso más? Muchas personas se plantean metas muy retadoras y eso está muy bueno o tienen sueños muy muy grande y eso es fantástico porque son parte de nuestro estímulo vital pero ¿qué pasa si podemos construir mini metas como pequeños escalones que nos van a llevar a ese gran sueño a esa gran meta que queremos plantearnos? Y el concepto de milla extra apunta a eso ¿cómo pongo todos los días un poco más de dedicación de calidad de excelencia puesta desde mí al servicio de lo que tengo que hacer para lograr un nivel de mayor efectividad y calidad en todas mis acciones inclusive en mis pensamientos? Acordate entonces dar siempre una milla extra un poco más porque ahí lo conecto con el primer punto que hablamos hoy que es una milla extra te conecta directamente con lo extraordinario espero que te sirvan y que te inspiren estos cinco conceptos que han marcado mi vida aún hoy para mi desarrollo personal y profesional y también para el tuyo tu desarrollo en cualquier área de la vida así que la próxima vez que no sepas por dónde empezar podés tener anotados estos cinco conceptos que alguno va a ir justo para ese proceso de desarrollo en el que querés entrar y a propósito de este tema tengo un libro para recomendarte que se llama Amate más vive mejor guía práctica para la superación personal y profesional en este caso tengo el libro papel también está como ebook libro digital en amazon.com y en papel lo encontrás en Mercado Libre este libro al igual que muchos otros míos está solamente en estas plataformas no están en librerías porque quiero que lleguen a la mayor cantidad de gente posibles y con estas plataformas están llegando a 120 países aquí te explico paso a paso estos cinco tips de la mejora continua si es que querés asumir un compromiso con tu crecimiento y con tu desarrollo personal para ser una mejor persona amigos y amigas muchas gracias por acompañarme una vez más aquí en el canal de youtube te invito a dejar tus comentarios sobre cuánto estás dispuesto a poner para tu desarrollo personal para que tu autoestima crezca para sentirte mejor por dentro para después empezar a ver mejores resultados por fuera todo nace en nuestro interior te invito a dejar los comentarios a suscribirte a este canal de youtube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos también en la descripción te dejo mi página web el link a los podcasts a los libros y todas mis redes sociales donde todos los días del año de lunes a domingo vas a encontrar muchísimo más material para crecer aprender y avanzar ese es mi objetivo aquí compartiendo en mi canal muchas gracias y hasta pronto y 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